Hola mi gente de fútbol total, espero que estén muy bien. En este video te vengo trayendo lo que es la calificación de la prensa británica al partido de Luis Díaz. Estuvo pocos minutos, pero estuvo muy muy cerca del gol. Gran gran parte también de Vidal que presente fue el que bloqueó el gol. Le ahogó el gol de grito a Luis Díaz. Así que quédense aquí hasta el final. Y en Inglaterra, el diario Echo de Liverpool dio una calificación jugador por jugador. ¿Cómo les fue? De 1 a 10 la calificación. Vemos por ejemplo aquí a Van Dijk, que fue uno de los grandes jugadores del partido. 7, Firmino 6. Aquí tenemos por aquí a Salah, otro de los grandes jugadores que tuvo una calificación para mí muy baja, 6. Vanel, otro delantero 7. Y por aquí abajo vemos a Luis Díaz, que es el único jugador que no le pusieron calificación. Todo esto porque jugó solamente, si no estoy mal, poco menos de 10 minutos. Y agregan aquí, gol negado a Luis Díaz por la brillante acción de Arturo Vidal. Y esto ha posteado el diario Express Football. Se dejó la piel. Arturo Vidal privó a Luis Díaz de marcar su primer gol en la Champions League con la camiseta de Liverpool. Una de las postales del entrenamiento, del entretiempo del partido que se jugó en Anfield. Y vemos esta imagen, que es la imagen del partido Luis Díaz. Y Vidal sacó ese remate que ya tenía destino de gol. Por su parte, esto posteó el diario Volavid, Colombia. El grito de gol que nos tocó Arturo Vidal, pudo ser el segundo de Luis Díaz con el Liverpool. Pero se encontró con él. Entonces todo cobra sentido. Un jugador que siempre deja la piel en la cancha. Ya llegará Lucho, ya llegará el gol. Y otra vez esa imagen ya con menos edición de Volavid. Y hablando de Luis Díaz, esta mañana el gol de Luis Díaz, el único que marcó, por cierto, ahí se lo dejó en pantalla, grabado desde la tribuna. Ese gol de Luis Díaz fue catalogado como el mejor gol del Liverpool marcado el mes de febrero. Y esos que hubieron golazos brutales, como por ejemplo el de Salah en el mismo partido. El de Mane, que fue prácticamente como una chilena. Así que está muy bien Lucho Díaz, marcando goles importantes con el Liverpool. Fue el mejor gol del mes de febrero. Y bueno amigos, yo me despido. Eso es todo por el momento. Con lo que publicó Yespie en Colombia. Y el pase a cuartos de final del Liverpool. Inter eliminado. Global 2-1 pasa Liverpool a cuartos. Y espera rival. Amigos, like, comenta y suscríbete. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.